¿Cómo están a todos amigos? Hermoso día y pues vamos a iniciarlo Hoy que no trabajé y ando en la ciudad pues me voy a hacer otra de las cosas que me gustan que es voy a mi clase de Zumba Entonces ahorita nos vemos, ahí les voy a mostrar cómo es el día, el día Saludos, por cierto vámonos corriendo para hacer un poco de actividad física Pues ya llegamos amigos, después de tratarle 15 minutitos estamos aquí Aquí es el estudio Bueno amigos, ya voy a iniciar la clase, ellas son las encargadas y las voy a presentar Ella es... ¡Graciana! ¡Gracias! ¿En el postillo sonora mexicana? ¡Vamos Polamera! ¡Buenas! Eh... ¡Venga! No se acuerda de su nombre ¿Cómo se llama? Mi nombre es Julia, soy del estado de Nayarit, México y estamos aquí a punto de bailar con la chica que espera en Powerhouse ¡Vamos para la clase! ¡En Spring 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 Zoom! ¡Sí! ¡Vale la rocha! También en sila ¡Vale! ¡No me ponen sabor a la noche! ¡Cocitivo! ¡Vale la记eta! ¡Vale la escrita! ¡Vamos a terminar la clase! ¡Vamos a salvar a las chicas de trumba! ¡Vamos a eso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Pero aquí empieza la mañana chicos De la mañana de trumba Se les va a dar por su ciudad ¡No se les olvide! ¡Porque la tía es que se pone pelujo! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!